El guerrilla depende de sí misma. No pueden ni esperar ni recibir apoyo exterior, que es prácticamente imposible. Eso no era posible. Y la ayuda de tipo clandestinal, toda la red había sido desbaratada. Eso en ese momento dependía de la acción de ellos. El Che sabía incluso que con 20 hombres, si se trasladaba como se estaban proponiendo, a un lugar con base social, donde Inti Coco Peredo era muy conocido y hacia donde se trasladaba, esa guerrilla tenía posibilidades de supervivencia. Él lo sabía y se encaminaba en esa dirección. Pero la descripción de todo lo que ocurrió no solo por su diario, sino por las descripciones del ejército boliviano. Es impresionante la proezas que hicieron, la cantidad de combates que libraron contra el ejército. Y lo que hicieron es una verdadera epopeya. Yo creo que pienso que él estaba muy afectado cuando se persuade de la muerte del otro grupo. Y la muerte del otro grupo, nosotros tenemos noticias por los cables. Se explica como ella, por nuestra experiencia, yo deduzco inmediatamente que la noticia es exacta, que es correcta, es verídica. La muerte cuando muere Tamara, cuando muere Joaquín, el grupo, se muere. Pero él se resistía a creerlo y se ve en el diario durante muchos meses. Él se resiste, cree que es mentira del ejército, porque han dado muchas partes falsas. Cuando ya se convence, se persuade que no existe, que no lo encuentra, es cuando él emprende una marcha a la búsqueda de una base social. Cuando ya tiene algunos cuadros bolivianos buenos.